A ver, chavales, me tenéis que tirar el pallet justo, ¿eh? Vale, aquí no ha funcionado No puedo parar a este, ¿no? Pues si corre más que yo, el cabrón Bueno, si le quitáis el estandarte, sí, claro Vale, a ver No, tampoco ha funcionado ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Speed Hacker! ¡Speed Hacker, gente! ¡Que te estoy reyendo, niño! ¡Que te estoy reyendo, niño! ¡Hostia! ¡El Speed Hacker! ¡Hostia, no sé ni pegar, tío! Va demasiado rápido esto ¡What the fuck! ¡Hostias, tío! ¡El aimbot se pierde y todo, chaval! ¡What the fuck! ¡Me lo llevo tan rápido, tío! ¿Qué coño es esto? ¡Hostias, tío! Bueno, chavales, ya nos hemos pasado el juego con el caballero, ¿eh? Para el que decía que el caballero era tier B Bueno, es que no había visto esto todavía Es el arma secreta del caballero ¿Cuál sería esto, tío? Ese plus, 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 ¿no? O sea, esto es inalcanzable Ni una nurse, ni un blind Ni de puta coña, hermano ¿Qué cojones? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué cojones esto es esto, tío? ¡What the fuck! Ah, si uso el poder, sí Si uso el poder, se quita F, gente F Hay un counter Hostia, esto Esto no es una partida pública Tiene que ser una puta risa, ¿eh? Tiene que ser la puta risa, chaval Imagínate que lo haces Y te sale bien Lo único que tienes que hacer Es ir detrás del pavo Y cuando vaya el palet Haces así, ¿sabes? Y ya está, que te lo tire ¿Para qué quieres el poder con esa velocidad? Literal Vaya puta risa, tío Cuando tú lanzas al secuace Lo que sucede en las caídas Es que el bicho No cae, sino que Como que se inventa un camino Y te pega una hostia cuando caes, tío Mira Voy a poner aquí al bichejo Un poquito más lejos para que tal Ahí Mira lo que hace Ah, este se ha caído Este se ha caído O sea, depende de la altura del sitio O algo Te voy a poner al bicho Héroes Es que eso está chetado, cabrón O sea Y eso que no es una altura Que digas tú Tal Si llega a ser más alto esto En lo que el survivor Hace la acción de saltar Los dos, tres segundos Que se come ahí abajo Habéis visto lo rápido que ha bajado el bicho Pero si es que ni Wesker Baja tan rápido yo creo Claro, esto revienta a cualquier surbi El siguiente bug Que se conoce a día de hoy Viene siendo el de la retirada De los tótems Como bien sabéis Fuerza Interior O la de Hadi Core Funcionan cuando Tú quitas un tótem Pero en este caso Si lo quita un compañero La de Hadi no se activa ¿Vale? Por lo tanto esa no funciona mal Pero si os dais cuenta Fuerza Interior Se me ha activado a mí Vale Pégame una hostia a mí Para ver si yo me Para ver si yo me puedo curar Con esta Fuerza Interior ¿Vale? Yo me metería en la taquilla Y como veis Se está contándome El tótem Que ha quitado mi compañero O sea cojonudo Y me curo ¿Vale? O sea sin ningún problema Vale Ahora David Escríbeme en el chat ¿A ti te sale activada la perk? Se te ha desactivado a ti ¿No? Vale O sea si Esto es un Consideramos un bug Porque no lo pone en la nota del parche Pero me parece una evolución De la perk de Fuerza Interior Bastante guay Porque es como en plan Un compañero ¿No? Que esté herido Y que no pueda curarse por Yo que sé No está cerca de un buen tótem No tiene botiquín Ni nada Si que es cierto Volvemos a lo mismo De que necesitarías un compañero Para que alguien tal Pero oye En caso de que algún Chaval de la partida Quitase un tótem Te podría dar esa curación Que a lo mejor necesitas ¿No? La cosa es que Se comparte entre todos O sea si yo quito el tótem Y se mete David Primero en la taquilla Él se curaría antes que yo Y a mí se me desactivaría la perk O sea que bueno Más bien podemos contemplar Que es un bug Vale Como bien sabéis Se había Puesto ese fix De que el asesino No podía ser cegado Cuando rescataba de taquilla Para que no se spamease De las linternas Bueno Pues Por lo menos Warface por favor Vale Por lo menos La granada Sí que funciona Todavía ¿Vale? Si nosotros tiramos la granada Habéis visto Lo único que tenéis que saber Es el timing ¿Cuál es el timing? Básicamente Que el asesino Cuando va a hacer La mecánica De coger al survivor Que despegue los pies De la taquilla ¿Vale? Si podéis Si podéis Repetir la acción Por favor David en taquilla Y golfe Que la agarre El timing Sería Cuando despega los pies El survivor ¿Vale? Ahora En ese puntito Tú tiras la granada Cegadora Y 100% Seguro Se la come No puede evitarla Es algo que Bueno Es así Por lo que No es un bug Pero por lo menos No ha matado A la granada Cegadora Salvadora De taquillas Eso está guay ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Vamos a añadir Otro bug más Del que nos hemos dado cuenta Gracias a Bueno Echar unas partidas En los desafíos Estos que estoy haciendo 12 escapes seguidos Con la elo de Rakoto Y me di cuenta De que con oportunidades Jugando contra el doctor Espérate Que está el doctor Gracioso Si os dais cuenta Obviamente los pales Los vemos ¿No? Como siempre Sin ningún problema Vale La cosa es que Los pales falsos No los ves ¿Vale? ¿Veis que ese palet Está ahí? Pero ese palet Desde el doctor Es un palet falso Oportunidades Hace counter A esto Hemos probado también Con Freddy Pero con Freddy No Si que te los muestra Da igual Todos ¿Vale? No sé si será un bug Y ahora digo Porque normalmente Que yo sepa Contra doctor Si que me los mostraba Oportunidades De color amarillo Pero Desde el cambio No me los muestra Y ya te digo Probándolo con Freddy Freddy me enseña Todo de color amarillo Da igual Sean los suyos Sean reales Sean falsos Pero con doctor No De hecho Mirad otra vez Ahí sale el palet tirado Y yo no lo veo Con oportunidades O sea No me lo enseñé Directamente Porque no es real Vale El siguiente bug Viene siendo Por parte de Freddy Que realmente No ha salido El bug Como tal ¿Vale? Porque suele salir Como El cielo Versión Color Nuclear ¿Vale? Es como un blanco Nuclear Pero igualmente Esto tiene que ser Un bug visual O sea Veo el fondo Como si estuviese Super pixelado Raro ¿No? No sé si lo capturará El OBS igual Tal y como lo veo yo Pero esto es un desastre Visual Las nubes estas Que van ahí A la velocidad de la luz Y el pixel art Este raro Que tiene La imagen Es super feo O sea Lo que viene siendo El mapa Así está de puta madre De hecho Tendría que tener Este color El mapa Original ¿Vale? Pero lo que viene siendo La neblina esa rara De fondo Que yo esto de normal No lo veo creo Que con ningún otro Killer ¿Esto qué coño es? Bueno El siguiente bug Como podéis comprobar Que me lo habían dicho Los chicos Y que yo no sabía Que era real Voy a quitarlo De los desafíos De abajo Disculpadme Viene siendo Con Freddy En el bosque rojo Bueno En la morada maternal Bueno En este mapa ¿No? En donde Obviamente La Lo que viene siendo La imagen esta De Freddy O sea El mundo De los sueños Suele ser Bastante más Blanco Y aquí Esto se ve Negro Que te cagas O sea Se te tocan Cuatro clodets Y ya te puedes Ir despidiendo De la partida ¿No? Qué putada Tío Mira que mola Jugar con Freddy Pero es que aquí En este mapa Así no se puede jugar ¿Eh? O sea Y yo Suerte que tengo Algo de brillo En el juego ¿Sabes? Pero como sea Una persona Con esto por default Freddy En este mapa No puedes jugarlo Es imposible Otros posibles bugs Que también conocemos Pero que no os puedo demostrar Porque no me O sea Son un poco RNG A lo mejor es por los drivers De tu gráfica O por lo que sea Vienen siendo Por ejemplo Freddy Ya lo habéis visto Lo del mapa Hay veces que se queda Como una especie De color blanco nuclear O sea Super random Que no puedes hacer Absolutamente nada Y se ve horrible todo Y no puedes jugar Claro Es injugable eso Luego En el mapa este Salen todos Los pallets ¿Vale? O sea El respawn de los pallets Que tenga que haber Sale Si o si De hecho Han contado En una de las versiones De este mapa Que llegan a salir En unos 35 pallets Una cosa así Una tremenda locura Eso obviamente es un bug ¿Vale? Ya sabéis que los pallets Salen por RNG Y si te salen Todos los pallets Pues hasta luego Lucas El bug de la velocidad Ya lo hemos visto Hay otro bug Que es una prueba de habilidad En la pantalla ¿Vale? Disculpadme por los cuervos Y eso Pero es que estoy leyendo Un bloque de notas Que lo tengo ahí apuntado Entonces la prueba de habilidad Digamos que se te queda Permanentemente en la pantalla No en plan Que tú pulses el espacio Para cumplirla Sino el hecho De que se te queda La marca De De la skill check En la pantalla Como dando No vueltas Pero la imagen ¿No? De que tienes que hacer La prueba de habilidad Al caballero también Lo que le sucede Es que no puede invocar A los compañeros ¿Vale? O sea Si tú vas a utilizar tu poder Y hay un momento En el que se buguea Y deja de funcionar Esto pasó algo parecido Con los mellizos Antiguamente Que no podía sacar a Víctor Teníamos que jugar Solamente con Charlotte Pues bueno Aquí es algo parecido Y de los que nosotros Conocemos Yo creo que no hay Mucho más Si veis algún bug más O conocéis algo Me lo ponéis en los comentarios Y lo probamos Y os lo enseñamos Muchas gracias por estar ahí Vamos con una partidilla Vale Vamos a tope Caballerete Vamos duro El mapa del juego Ya sé que esto va a ser complicado Me viene un grupo de ruseros Me quieren dar por el ano Tú lo sabes Yo lo sé Es lo que es ¿Vale? Vale Les hemos echado de la estructura Esta lleva Springboard La otra no Vale De regalo Perfect Un poquito de carnicero Chapuseiro Se ha confiado Íbamos a tirar el poder Pero va a ser que no No sé si la detectará Sí, sí, sí Mira, mira, mira Vamos asesino Dale duro Guarro ¿Por dónde va? ¡Ja, ja! Es que Las caídas, tío No es recomendable Hacer caídas Contra el caballero, ¿eh? No es recomendable, macho Te las pillas siempre El bicho Te las pilla siempre Porque como no tiene acción De salto de nada El tío directamente baja Como si tuviese un trampolín Imaginario De locos Vamos sacándole provecho El gran value Del caballero La que lente ¿Cómo están las vainas? Eh, aquí hay alguien Toma, para que tú respetes ¿No se ha quitado la invocación? Qué raro, tío Qué extraño, tío Nada, nada De locos Estás jodido, ¿eh? David Queen Toma, para que tú respetes Vamos a meter aquí Al caballerete Para que vigile Al que está en el suelo Para que respete El despiso Uy, buena esa Di que sí Bueno, aquí los pales Me han dicho que los regalan Vale, aquí nada Ok, perfecto Nada, nada Olvídate, señorita Señorita, olvídese Cuidado No habrá piedad Para nadie Vale, motor del fondo Allí hay uno Ok, perfecto Mira, llegué a dos Corte cuadridimensional Chaval Vaya pedazo de tajo Ven aquí tú Me vas a servir Para campear un poco Nada, loco De putos locos De putos locos Bye, baby Hay un buen carnicero Chapucero Di que sí Vale, creo que llego, ¿eh? Creo Hay tondo Vamos, vamos, caballero Vale, vale Otra huevo, ¿qué? Vale, ahí utilizamos El lado en amarillo Intentando sacar El máximo de distancia Lo que pasa es que No hemos llegado En fin Pero bueno, bien, bien, bien Tenemos un amplio recorrido Que es lo importante Los motores están jodidos O sea Los chavales no los han dado A tiempo tú Ni a reparar Vale, aquí David Tiene que tomar Duras decisiones Bueno, no tan duras Me he jugado Va a tirar aquí al coleguilla Eso, ¿eh? Para que le persiga En lo que nosotros estamos aquí El otro que vaya a tope Encima es el asesino Es el que más corre O sea, qué guay Vale, vamos, asesino Vamos, asesino Nada, se le va Bueno, no pasa nada Se intentó Tiene el tobogán ahí, ¿eh? Cuidado Vale Ese le pilla Probablemente Puede ser, ¿no? Se ha quedado ahí Súper bugueado Va a pillar Va a pillar Un problema Así El bicho Nada, nada Se nos bugueó el bicho Efe, gente Don't worry Vamos a patear esto Hemos perdido ahora La presión Que estábamos ejerciendo Pero bueno No pasa nada No pasa absolutamente nada Pues el bicho Va un poco behavior, ¿no? Vale, lo estaba escuchando Creo que lo podré pillar ¿Por dónde se metió? Mierda, tío Pasó por el lado Efe Me imaginaba que lo encontraría Por esta zona Pero se fue Por donde yo pensaba que no Vale Sicario Vale Allí igualmente Hay gente Tenemos conocimiento De que hay gente allí No lo están haciendo mal Igualmente ahora Empezarán a caer los motores Es obviously Vale, aquí va a tirar Pallet Vale, esperamos Deathheart Que si nos los comemos Entonces estamos jodidos Podría haber tirado la invocación Aquí antes de cogerla Pero bueno Me imaginaba que no habría nadie O eso esperaba Al menos Vamos a interactuar Un poquito ya Con flagelenti Encima se ha vuelto Me he confundido No le he dado al M1 Pensaba partir el palet Pero he quedado como Efe Vale, por aquí Hay alguien Eso es Uno Están todas las críos De los David Están todos los David Por acá Vale El herido sigue aquí De hecho Va a protegerle Un poquito ahí ¿No? De Matanza Cerramos la escalera Eso es Que se queden aquí abajo Conmigo Que no salgan de este lado Vale Uy Se ignoró al bicharraco Pasó fuera del recorrido Tío Efe Vale Está por allí Estoy persiguiendo Ahora mismo a alguien Que no me interesa Un huevo Este motor Hay que defenderlo O al menos patear Vale Debería ser Su muerte O tal vez no Si lo hago así Demba Mierda Vale Ok Perfecto Bueno Se intentó Se intentó Bien jugado por parte Del David Le echó huevos ahí Para hacerle counter Digamos Al caballero Lo que tienes que hacer Es tirarte hacia la invocación Y tirarte full o doble Realmente Con que hagas eso Bien jugado Vamos a ver Qué le da aquí esto Vale Aquí nada Supongo que están En los dos de arriba Ahí está el grandullón Este dura poquillo Vale Tenemos al asesino Vale Ahí Eso es Aprovechamos Para quitarle Wow Vaya corte Chaval Vaya tajo Que lo hemos pegado De locos De putos locos Niño Vamos Vamos Ahí Dale duro Nada tú Madre mía Cómo corta la espada esta Joder Ni la del puto Trunks Nada Nada Increíble Gente Espectacular Maravilla Me imaginaba Que iban a venir por ese lado Porque como la invocación La he puesto en el otro Pues es Como un freno ¿No? Realmente Vamos a ver si puedo patear aquí No pero bueno Vamos a tirar ahí Al grandullón O sea no puedo patear Porque ya está reventado el moto Y no sé si podría Vale Aquí Aquí hay alguien Y esto está subidito Con toda mi gana Que le he metido Con todas mis putas ganas Con todas mis putas ganas Niño Dios Como más si me Me echo yo pa'lante también Eh Ahí hay alguien ¡No! Desapareció el bicho De locos De locos Buen intento David La paciencia La madre de la ciencia Vamos Corre bicho Corre bicho Que le tienes que quitar El extraoficial Vamos mi bicho Vamos mi bicho Nada Que no lo consiguen Uy Ojo eh Se viene Se viene No Mierda Mierda Tío Por Por gilipollas Oh Se tiró Ah no No se ha tirado Que coño ha sonado Entonces Hola No me gusta pegar Con el killer este De verdad O sea El gesto este De pegar el espadazo Me parece De lo mejor Que han hecho En el juego Nunca Está al nivel De los puñetazos De Nemesis Más o menos Para que tengáis Un poquito La idea De lo que me gusta Pegar espadazo Tío Es para entretener Un poco Ven aquí David Ven aquí David Que nos vamos a ir Tú y yo De expedición Te voy a traer Aquí al bismento Pues espero Que os haya gustado La experiencia Contra el caballero La bestia El depredador El hacedor De hostias El violador De anos El jugador Del juego Nos ha destrozado Nada Nada De locos Gente Buenas caballeres Vamos a tener Un buen comienzo Vamos a tener Un buen comienzo Vamos a ir De putos locos Joder De putos locos